hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo como están mi gente hoy estuve con Saori por allí buscando la vacuna toxoide realmente no sabía que a las mujeres embarazadas también las envían a colocarse vacunas nos faltó la hepatitis b no se consigue nos dijeron que fuésemos a cúcuta colombia pero por la condición de Saori pues no puede hacer ese viaje porque hay mucha turbulencia y es un embarazo de alto riesgo pero bueno mi día fue bastante ocupado no bastante bastante ocupado fíjense hoy voy a utilizar a este titán que lo tengo de una vez te digo todos los efectos permanentes activos que es esto los efectos permanentes simplemente se trata de desbloquear todas las especializaciones sin necesidad de subir de nivel fíjate que aquí yo no estoy subiendo nada de nivel aquí lo subí porque me equivoqué pero no estoy subiendo nada de nivel sino solamente la especialización que en verdad voy a utilizar que gesta no ojo te aclaro eso para que no haya complicaciones este bedwitt se ha vuelto muy versátil en el combate de corta distancia y me ha encantado varios días probándolo me ha enamorado funciona muy bien tiene su kriptonita como todo titán debería tener que es el bersaguer que la habilidad traspasa los escudos prácticamente lo mata y los titanes camper que te hacen mucho daño mucho daño y como el titán es lento te lo matan si es decir en llamar tau te van a matar en canyon te van a matar bastante sencillo si hay demasiado camper ahora este módulo parece que es clave para que este titán funcione como funciona porque vas a recuperar vida 30k cada segundo y si esto se activa recibe bastante daño esto se activa vas a tener un titán que aguanta mucho si aguanta bastante el golpe de los enemigos vamos a probarlo con estas habilidades no he hecho ningún cambio son las habilidades que me gustan las que me han resultado útil y esta es mi cuenta por cierto y estoy usando todo esto mira este no lo he subido todavía si a veces digo que está al máximo porque me confundo de cuenta en la otra cuenta si lo tengo al máximo es tampoco lo he subido si tengo nada más eso y aguanta muchísimo no está que está acá ya lo subí tengo todos los efectos permanentes porque siento que no aguanta un carajo este nada más tengo la base para que vea si lo utilizo y este tengo todos los efectos permanentes porque es una bestia el imugui para mí es tan versátil con cualquier arma tú haces una locura con este robot y bueno más o menos he ido subiendo esas cosas porque de verdad que el baglior lo voy cambiando ejemplo no se les olvide darle like suscribirse al canal déjame tu opinión de todo esto y mi código es pinceladas y este en la tienda oficial del juego por si me quieres dar mucho más apoyo la única sería hacer que se venga para acá verdad es que no tengo escopetas y siento que no le hago ni un poquito de daño veo a misión volar bueno gente sigo probando esto me ha pasado cosas horribles con el titán me lo han matado me lo han empujado al agua me he caído por lo que no me ha pasado con este titán he tenido una suerte mala ok déjame ver que estoy haciendo unas cosas no estoy escuchando música no lo que quiero demasiados dogs de mi lado las dogs la ex la ex que te odia la ex que se pone enfurecida y no mames lo que es esta chica otra ex no yo me voy de aquí bro me voy de aquí de una vez no quiero ex en mi vida tengo a mi esposa y soy feliz no quiero ex ahorita ninguna ex que los que son dogs se ven con los dogs y los que no tenemos dogs no yo me voy para esta partida pinta pinta que va a estar difícil por el simple hecho de de ver tantos dogs del lado y lado no y eso me dice que la partida va a estar picantona que la dog se metió hasta el fondo ya me ha ayudado a hacer mi equipo yo creo que con lo que no 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 que habilidad sí sí no es muy chifo y chifo y chifo y chifo que se le quita la habilidad y el lag no también dame si le puedo yo va a quitar el es que tú sabes cuál es el principal problema de la dogs es que loco hay un lag cuando le vas a disparar un lag impresionante pero es el robot o sea no es el juego no es tu celular es el bendito robot que te la guía que te la guía la partida cuando le vas a disparar desayunas como que y se la guía tu partida y no le das bro y en esos segundos que tú no le das el si te da y te parten pedazos esto estuvo bueno estuvo bueno vamos a ver que los que tienen ahí cóndor se ven con los cóndor ok dame que puedo hacer yo por aquí porque yo lo único que quiero hacer es lanzarme el titán o sea va a ser claro vamos a ver si le puedo a alguien de cerca necesito darle de cerca a la gente así quiero matar a alguien tener que ser de cerca si no se metió a alguien si este es un cóndor no mames loco dame lanzarme una nave a ver si tengo oportunidad en otra oportunidad muy difícil bueno ya puedo sacar el titán no me fuese gastado la nave no me di cuenta que ya podía sacar el titán ok le puse esto porque me enfrentado con algunas mulas y no le hago ni cosquillas yo digo coño pero qué pasa loco las mulas que tienen la mantión qué situaciones chidas pasan con la muda que son imposibles de destruir no bueno aquí este man está aguantando pero yo te voy a ser sincero el raptor ahorita es uno de los robots que aguantan más de verdad que es una locura el aguante que tiene ojalá que éste no sea una tox aunque no es porque entre en sigilo y me mata no lastimosamente es así ahí viene una bicha de esas voy a hacer una vez esto voy a hacer una vez esto para evitar si no déjame a mí entonces si no quieres pelear déjame a mí por favor necesito que te pongas pilas y le hagas la la mañita está así no lo dejes apuntar yo lo voy a hacer pero hazlo al revés no lo hagas cuando él te va a apuntar a ti no lo matamos entre todo porque debe ser o sea esta clase de jugadores piensan que es que todo el mundo es manco y nadie tiene vainas chidas no vea así es que tienes que usar a esta cheat cuando te van a hacer bueno mato a mi amigo no sé cómo lo mato tan rápido pero eso es lo que tienes que tratar de hacer para ayudar a un compa yo lo ayude no fue de una vez pero lo ayude no el tipo de se va a volar pero el problema es que está volando lo suficientemente alto como para matarme o sea como que tu escudo no vale sino un carajo si algo así les quiero explicar entonces necesito una nave llenar una nave urgente una nave urgente porque hace un hace un dash y me puede hacer el yo no fui si eso lo hace mucho en el pueblo donde yo vivo si te pellan y yo no fui entonces necesito llenar la nave bro porfa está chido yo estoy detrás de este man ya me falta nada pero tengo que estar pendiente como te digo del titán este titán déjame ver no ahí no llego a hacerle la marca no 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 llego así le puedo disparar un poquito creo que esto es como un dúo ahí lo obligó a no sé a que no pueda apuntarle a nadie y está listo no y ahora no sé si en una docs como te digo si en la docs voy a tratar de irme lo más pronto posible de ahí porque este estamos bajando la vida bien me hizo él a ver ok me llegó mi amigo compañero a ayudarme no está bien no me interesan mucho estos bichos porque como te digo o sea están bien pero no matan a un titán ahorita uff ahí la docs esa doc si mata un titán lastimosamente las cosas son como son no hay de cabeza coa no que no sé que no eso si mata un titán la docs mata un titán déjame poner la habilidad para que mi amigo tenga oportunidad y lo mate bueno está chido y mira como recupero vida bueno punto es chequear tu vidrio los gameplay no déjame presionar aquí a estos que le quedan ya los últimos robots porque están sacando los campos y ver si puedo hacer más daño no ok y allá le hago esto ahora ves no lo dejo apuntar esta habilidad es sumamente competitiva en cualquier nivel no importa tu liga no importa un carajo pero esta vaina es lo más competitiva que tú puedes tener la habilidad de estas chips es demasiado competitiva eso de no dejar apuntar a nadie porque si hay un aliado peleando si pesa peleando ahí con con un no sé con un titán con lo que se hace entonces tú le haces esa marca y el enemigo no le puede hacer daño uff lo que tenemos que ir por balizas el enemigo no puede hacerle daño a tu aliado y tú lo matas sí o bueno simplemente lo ayudas de esa forma así porque yo voy por esta baliza porque el compito bueno ya va déjame a ver si le puede hacer daño a este de una vez los sigilos supongo yo se activó algo y conseguirlo qué la pelota ya no aguanta tanto no he visto las pelotas que aguantan pero son películas ya no aguanta casi ok yo creo que ya ganamos y fíjate que se siente fuerte me salió gente fuerte también de aliados es evidente no pincelación yo solo no fui pero se siente eficiente ahora la triptonita es el versalier st te mata los campers eso te mata pero bueno hay que mostrar los lados del asunto cuando te matan porque también te lo matan cuando aguanta un buen no un buen tuvimos con 6.3 millones 10 balizas ojos lo que hicimos bastantes balizas pero me salió un equipo muy bueno y estoy viendo que de lado y lado pues la gente aguantó si la gente no se fue dale like a estos vídeos si te gustan y por allí voy a hacer algunas cosas que me han pedido no he tenido chance de jugar tanto para hacer ese contenido pero voy a hacer como una comparación de pilotos bueno gente se les quiere pasamos para todo el mundo pero vamos a ver qué hacemos en este mapa bros está difícil hacer pruebas de cosas ya estamos viviendo una época donde el juego se vuelve pesado porque si en mi equipo hay dos mulas el otro equipo pierde y si en el equipo enemigo hay dos mulas mi equipo pierde y bueno no sé sería chido que hubiesen dos mulas en ambos lados ejemplo pero en las últimas 10 batallas que he jugado no ha pasado eso ha pasado todo lo puesto no sé qué onda bros no sé si el más me que a veces se pone tedioso pero últimamente a mí se me ha puesto tedioso tedioso porque no importa que se me haga súper daño no no este sí me hizo un daño del carajo bros dame si puedo ayudar el equipo aquí porque es una docs es un docs y ya puso sigilo no mames también con los sigilos el robot está muy fuerte con esa habilidad loca y aparte el sigilo no no me cuadra bien en un balance vamos a ver dónde está la docs ok hoy aquí está la docs pero déjame ver a ver si puedo ayudar no puso otra vez la habilidad dos patas hay que saber que te accede a veces porque si no te parten y la docs te parte jaja ojalá aquí 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 o puso fit shift que bien ok déjame darle aquí otra vez a ver si no no pasa nada puso otra vez la habilidad ok un locura yo no quería hacer esto te voy a ser sincero yo no lo quería hacer pero ya que lo hice me voy a ver si puedo hacer algo aquí contra la docs la dos es como la es bro esa vez que te odia y te parece que es infernal pero esa es la docs me parece que es infernal y es una vaina sin sentido déjame ver aquí bros tengo que ayudar a mi equipo pero es que no no puedo ayudarlo te voy a ser sincero ahhh que buen pepinazo bueno con este sí creo que va a poder hacer algo más chido no estoy estoy con miedo porque cuando pasa estas cosas estas situaciones donde mi equipo no puede yo tampoco puedo siento que vamos a perder o sea siento que no hay forma de ganar pero vamos a ver que sucede todo es con fe y esperanza y pay to winismo obviamente ejemplo de que este man supo puso baja mía como la es que la docs hace eso bro aparte de todo te la guía del juego es una vaina sin sentido la docs vamos vamos hoy como me va a cambiar la mira puso eso bueno no importa vamos a dejarlo ahí porque está con su habilidad su locura está toda tóxica la ex aquí ok vamos 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 bueno nos matamos al mismo tiempo aunque sea aunque sea nos matamos al mismo tiempo claro había gente atrás haciéndome daño yo sé pero no puedo hacer más nada no me toca presionar a la docs y ok ahí ya mi equipo cogió cogió más tú sabes más energía porque obviamente ahí sacaba una vaina de eso ojalá que mi equipo haya aunque sea una mula porque como te digo se vuelve tedioso el gameplay en qué sentido tedioso pues que pierdes pues este tipo se va para el carajo en ese sentido que digo que tedioso loco pero no esto lo vamos a perder olvídalo hay tres titanes camper y aparte una vaina de estas o sea como con un chale vamos a ir hacia hacia allá si no hay un camper y perdemos si no hay camper perdemos aquí viene un loki hay loco ya misión volar ya no puedo hacer nada aquí para salvar este robot ejemplo no puedo hacer nada ya me están haciendo la ridiculez esta de hacerte volar y todo ese pedo y yo dudo mucho que con este titán vaya a hacer algo yo te voy a ser sincero déjame presionar el tipo este aquí esconderme todo lo que se pueda hacer humanamente posible sin que me maten desde por allá del quinto carajo no voy a dejarlo de fastidiar al menos porque hay muchos titanes allá atrás y si ellos se ven vienen para acá adelante vamos a terminar siendo destruidos y hay que tener eso en mente bruce déjame decir la le aplicó la habilidad y matamos este tóxico no sé si le había aplicado la habilidad pero me bajó la vida brutalmente mira mira estoy recuperando vida aquí creo que creo que todo eso fue el módulo no mames la recuperación de día fue extremadamente exagerada no lo que vamos a poner esto aquí si está el versaglier me mata pero si no estoy chido tengo chance espérate un momento no me voy a ir por el otro lado porque por allá está el versaglier no sé si me explico no aunque déjame ver aquí si le puedo dar ok déjame esconderme un poco necesito si me hacen volar aquí puedo pegar la cabeza en el techo y no pasa nada no ok déjame ponerle aquí a un poco de emoción a esto ok uff déjame decir que ocupé vida suficiente bros pedí un arma pero bueno ustedes están viendo que estoy luchando contra puro camper puro camper y ahora aquí le hago esta marca de este creo un floco me quedé pegado aquí hay vino una dox vino la oks vino la oks y me mató bros loco imposible hacer algo mira por todos lados estamos siendo superados imposible y a mí me salió o alguna mula no no sé si salió alguna mula aquí van a sacar más robots a gastar pilas o sea hay una hay una dogs y aparte de todo están estos tipos campeando o sea se volvió imposible hacer algo ahí no esto se volvió fuerte por las especializaciones tengo que chequear funcionó bastante bien o sea en cuestión de recuperar vida funcionó bastante bien pero ya no voy a hacer absolutamente nada y no tengo mira mira el baglior no tengo creo que ni siquiera todo subido en ese baglior y este ultimate fendrick si me puede servir para matar a la dox déjame si puedo voy a intentarlo si alguien me haces volar sería chido para tener mejor alcance contra la dox pero si la dox se quiere vengar de mí y me quiere matar ahorita lo hace porque es que de un segundo acá te metió tres pepinazos y adiós y hay que tener cuidado porque por eso que le digo que el fendrick no es que no sirva ahí estoy gastando muchísimas pilas pero ya no rinde como antes bueno esto es una prueba chida porque si que cooperaste vida obviamente que estaba la kriptonita no la kriptonita del bear with es el bersaglier y cualquier titan camper en un mapa camper obviamente porque es muy lento pero está chido me gustó esa recuperación de vida que ustedes ahí pudieron admirar fue bastante buena así que bueno son cosas que se pueden salvar de este gameplay lo demás pues nos las clavaron hasta el fondo yo hice más daño que todo el mundo pues está difícil la cosa me salió estos planes llenos de pay to win y estuvo difícil porque la dox se llevó a dos dos o tres robots míos y bueno es jodido no pero estuvo chido me gustó dale like si te gusta